Bueno, ahora sí, arrancamos este taller de motivación, empleo y personas. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que os estáis viendo en directo este taller o lo vais a ver después. Y también saludaros y agradeceros vuestro tiempo. Mi nombre es Lara Vidal, soy especialista en el acompañamiento al empleo, pero sobre todo en el acompañamiento a quienes acompañan al empleo. Orientadora de orientadores y la verdad que es un verdadero placer poder estar aquí hoy y poder acompañaros un ratito y crecer juntas, que al final es siempre lo que buscamos, ¿no? Seguir evolucionando y creciendo como profesionales para poder ofrecer el mejor servicio a las personas que acompañamos. En estas jornadas técnicas de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz estamos trabajando sobre el tema central de la motivación, la motivación de las personas que acompañamos. Y la motivación de las personas que acompañamos depende mucho, y lo veremos a lo largo de la sesión, de nuestra propia motivación también. Y es muy importante tener eso en cuenta siempre. Vamos a ir viendo algunos conceptos clave de inicio que nos pueden ayudar a conceptualizar un poco la forma teórica en la que abordamos esa motivación. Pero no os preocupéis porque después pasaremos a la práctica. La idea es que vayamos avanzando, pero que tengamos primero unos conceptos interiorizados que entiendo que son importantes que conozcamos. Algunos nos sonarán, otros no. Algunos los dominamos, otros menos, otros serán nuevos y lo que nos dará son ganas de enredar después para conocerlos un poquito más. Así que arrancamos en este momento. Bienvenidas a todas, la mayoría seguro somos mujeres. Así que es un verdadero placer compartir este ratito con vosotros. Voy a compartir un poquito de apoyo visual. Ya sabéis que facilita siempre que vayamos haciendo un seguimiento de lo que vamos contando. Bien, bueno. De lo primero que quiero hablaros es un poquito qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Lo primero que quiero es deciros todo esto que os estaba contando un poquito de la conceptualización teórica sobre la motivación. No vamos a entrar en rollos demasiado profundos, no os preocupéis. Solo en lo que nos atañe. Comprender cuál es el papel de la orientadora laboral como persona motivadora en la búsqueda de empleo. Hay cosas que nos cuentan cuando nos formamos para la orientación laboral y cosas que no. Y a lo mejor que íbamos a tener que ser personas motivadoras no quedó demasiado claro y es algo en lo que vamos a entrar hoy. También vamos a ver cómo adaptar los enfoques motivacionales. Primero, qué es eso de los enfoques motivacionales. Y cómo adaptar el enfoque motivacional a diferentes personas y a diferentes situaciones. Sobre todo a esa persona que tenemos enfrente, ¿vale? Cómo vamos a ir adaptando el enfoque motivacional con el que vamos a trabajar. Vamos a identificar algunas habilidades y estrategias para motivar a las personas desempleadas en la búsqueda de empleo y hacia la búsqueda de empleo. Y aquí sí que lo haremos un poco juntas. Yo traigo algunas cositas que además a algunas personas que están por aquí les sonarán y otras las aportaréis vosotros y vosotras. Que es la idea también de la inteligencia colectiva. Que a mí es algo que me encanta y me parece de lo más constructivo. Y en último lugar veremos cómo eso que decíamos al principio, ¿no? De para motivar tengo que estar motivada. Entonces vamos a ir a la raíz de una de las fuentes de automotivación. Que desde mi punto de vista y comprobado con muchos compañeros y compañeras es la actualización permanente. Mantenernos actualizadas hace que en nuestro trabajo siempre haya novedad. Y eso es motivante en sí mismo. Si nos quedamos haciendo lo mismo que hace, no te digo 10 años, pero que hace 5 años o que hace 3 o que el año pasado y nuestras sesiones son siempre contar lo mismo y etcétera, etcétera, eso no tiene nada de motivante. Y si tú no estás motivada, no vas a motivar al de enfrente. Eso está clarísimo. Con lo cual veremos cómo esa actualización permanente del profesional de la orientación es una herramienta tanto de motivación como de automotivación. Bueno, estos son los cuatro grandes bloques que vamos a trabajar a lo largo de este ratito. Vamos a arrancar con comprender el papel del profesional de la orientación como motivador y automotivador en la búsqueda de empleo. En el contexto actual sabemos que la búsqueda de empleo puede resultar muy desafiante y muy desalentadora para muchas personas. Los altos niveles de competencia, la falta de oportunidades, la incertidumbre económica. Bueno, esos son solo algunos de los obstáculos que las personas que están en búsqueda de empleo enfrentan en su camino hacia la inserción laboral. Y en este escenario, el papel de la orientadora laboral se vuelve fundamental como motivador y como apoyo en ese proceso de búsqueda. Más allá de lo que les queramos transmitir, les queramos sugerir como conocimientos en la búsqueda de empleo. Somos mucho más que meros transmisores de información. Y eso también es la riqueza de nuestro trabajo. El orientador o la orientadora es un profesional especializado en brindar asesoramiento y orientación a las personas que buscan trabajo. Su objetivo principal, que no único, su objetivo principal es ayudar a las personas a desarrollar habilidades y estrategias efectivas para encontrar un trabajo. Así como proporcionarles el apoyo emocional necesario para superar los desafíos que puedan surgir en el camino. Apoyo emocional. Es algo que a priori, a lo mejor no lo tenemos muy interiorizado cuando empezamos a trabajar en esta profesión. Pero es así. También ofrecemos apoyo emocional. Forma parte de nuestro trabajo. No es un extra. No es algo que algunas personas que son super guays en la orientación hacen. No, es parte de nuestro trabajo ese apoyo emocional. Otra de las principales funciones de la figura de la orientación laboral es motivar, que es de lo que estamos hablando. No solo apoyo emocional, no solo brindar asesoramiento, sino motivar a las personas en búsqueda de empleo. La motivación desempeña un papel crucial en el proceso de búsqueda de empleo, ya que es lo que impulsa a las personas a seguir adelante, a pesar de los obstáculos y mantener una actitud positiva frente a todas las dificultades que afrontan. Y ahí la orientadora actúa como una catalizadora de la motivación, al ofrecer herramientas y estrategias que ayudan a nuestras personas a mantenerse enfocadas, que al final es uno de los factores principales, que se mantengan enfocadas, optimistas, persistentes en su búsqueda. Ese también es nuestra realidad. O sea, la figura del orientador brinda orientación personalizada, no nos olvidemos. Aquí no vale el café para todos. Y hay que tener en cuenta las habilidades, intereses y objetivos de la persona. Esto es de primero de orientador, pero se nos olvida al final. Muchas veces, porque no me da la vida, porque me lleva, los procedimientos me llevan por medio, pero seguimos teniendo que tener esto en cuenta siempre. Esto implica ayudar a las personas en búsqueda de empleo a identificar sus fortalezas que se nos olvidan y sus áreas de mejora, así como establecer metas realistas y alcanzables. Ahora veremos algunas de esas técnicas para todo esto. Y además, desde la orientación laboral, ofrecemos información actualizada sobre el mercado laboral. No podemos quedarnos en... Ay, porque el COVID, la pospandemia, ya estamos en otra fase. En el mercado laboral tenemos que estar actualizadas. Las tendencias de contratación. Ahora mismo acabamos de conocer la nueva ley de empleo. Bueno, pues es que tenemos que estar al día. Las oportunidades de empleo relevantes para cada persona en nuestra zona, en este caso en Santa Cruz, tenemos que ser muy realistas con la realidad local de la que cada uno forma parte. Y eso es lo que ayuda a la persona a mantener su motivación y enfoque. El enfoque, lo vamos a repetir varias veces, es importantísimo que la persona se mantenga enfocada. Además de proporcionar orientaciones y asesoramiento, desde la orientación laboral, ¿qué más hacemos? Desempeñamos un papel activo en la construcción de la confianza y la autoestima de las personas. Es que de esto nadie te avisa. No, tú crees que vas a acompañar a alguien a preparar una entrevista, a hacer un currículum y según vas avanzando en esta profesión, te vas dando cuenta de que es algo mucho más grande y que formas parte de la vida de las personas y ayudas a construir su confianza y su autoestima. Es que esto lo voy a repetir porque se dice pronto, pero formas parte de la construcción de su confianza y su autoestima. Esto es gordo, no podemos tomarlo a la ligera. Nuestra profesión no puede ser tomada a la ligera. Si nosotros mismas no valoramos estas cosas tan importantes a las que nos dedicamos, no podemos transmitirlo a los demás. A través de herramientas, sesiones diferentes, como queramos. Hay personas que incorporan el coaching, hay personas que incorporan el counseling. Vamos incorporando diferentes herramientas, pero la verdad es que acompañamos. Ayudamos a nuestras personas a superar miedos. Ayudamos a nuestras personas a superar inseguridades y frustraciones, en este caso relacionadas con la búsqueda de empleo. Pero que la persona es solo una. Entonces sus inseguridades y sus frustraciones estarán entrelazadas en su ámbito profesional con su ámbito personal. Y tenemos que ayudar a desemarañar muchas veces esas amalgamas. Todo esto contribuye a fortalecer su motivación, que al final es de lo que estamos hablando. A desarrollar una mentalidad positiva y resiliente que les permita perseverar ante los obstáculos que van a encontrar. Y las personas que acompañamos van a encontrar muchos. Y tenemos que acompañarles en todo esto. Es decir, en resumen, todo lo que hemos dicho hasta ahora. La orientadora laboral cumple un papel fundamental como motivadora en la búsqueda de empleo. Eso está claro. A través de la orientación personalizada, el apoyo emocional y el suministro de herramientas. Que parece que solo nos habían contado esa última parte. El suministro de herramientas, no. Es orientación personalizada, individualizada y que conlleva un apoyo emocional. Tenemos que poner en marcha herramientas y estrategias efectivas. ¿De acuerdo? Ayudamos a lo que decíamos, ¿no? Mantener esa actitud positiva, esa actitud enfocada y esa actitud de motivación a lo largo de todo el proceso de búsqueda de empleo. Esto que lleva un esfuerzo emocional, psicológico, intelectual de la persona orientadora. A veces hasta física. Acabamos agotadas con todo esto. Nuestra contribución, es verdad que tenemos que tener en cuenta que es invaluable, ¿vale? Para aquellos que están enfrentando dificultades en su camino hacia la licencia laboral. Y no podemos olvidarlo. Estamos contribuyendo a la vida de las personas. Pongamos en valor, ¿vale? Nuestro trabajo. Les estamos brindando la motivación necesaria para superar los desafíos y alcanzar metas profesionales. Es que es tocho, ¿eh? No es cualquier cosa. Y hay cosas que nadie nos cuenta. O sea, cuando tú te formas como orientador o orientadora profesional, cuando dices, bueno, voy a iniciarme por este camino, hay gente que llega por vocación, hay gente que llega por casualidad y, por supuesto, se enamora. Igual que nadie nos cuenta que como mínimo el 40% de nuestro trabajo va a ser gestión, eso en ningún curso de orientación te lo cuentan. Nadie te lo cuenta. Y después es como, oh, sorpresa. Pues es obligatorio y como mínimo un 40%. Igual que nadie nos cuenta eso, nadie nos cuenta que también seremos motivadoras. Que muchas veces tendremos que contener emociones propias y ajenas. Servir de contención. Que tendremos casi que ser animadoras, inventoras, terapeutas laborales, ¿no? Bueno, el acompañamiento al empleo es mucho más que orientar a la búsqueda de un trabajo. Y eso lo vamos aprendiendo con el tiempo. Es algo precioso, pero también es algo laborioso. Es laborioso. Bueno, pues vamos a ver a continuación algunos de los enfoques motivacionales que aplicamos en nuestra profesión, ¿vale? Los enfoques motivacionales se refieren a las diferentes teorías, estrategias y técnicas que utilizamos para estimular, mantener o aumentar la motivación de las personas. Estos enfoques buscan influir en el comportamiento de esas personas, en las actitudes de esas personas que acompañamos, para que se sientan comprometidas, entusiastas y dedicadas a alcanzar sus metas y desempeñarse de manera efectiva en el entorno laboral. Fijaos si es importante. Cómo el compromiso genera motivación. Lo veremos un poquito más adelante. Hace poco publicaba un post en el que decía, lo comentábamos ayer también en la mesa de trabajo. No hay orientación sin vinculación. En el momento que tú consigues vincular con la persona, se produce ese compromiso y ese compromiso motiva. Es motivador y es motivante en sí mismo. Y eso es muy importante. Por eso los enfoques motivacionales tienen sentido. Existen diversos enfoques motivacionales desarrollados por teóricos y expertos en el campo de la psicología y la gestión de los recursos humanos. Vamos a ver algunos por encima, ¿vale? Estos son los más conocidos. Os van a sonar. Por ejemplo, algunos enfoques motivacionales que conocéis y os sonarán. La teoría de la motivación intrínseca. Esta teoría sostiene que la motivación intrínseca surge de las propias necesidades y deseos internos de una persona. Se centra en la satisfacción y el disfrute personal que se obtiene al realizar una actividad por sí misma, sin necesidad de recompensas externas. Es la ideal, evidentemente, movernos por motivación intrínseca. Es uno de los enfoques motivacionales que podemos trabajar con las personas, que encuentren su motivación intrínseca. ¿De acuerdo? Tenemos también, evidentemente, su hermana, la motivación extrínseca. Esta teoría se enfoca en los incentivos externos y recompensas que pueden motivar a las personas. Se basa en la premisa de que las personas están motivadas por factores externos, como el reconocimiento, el salario, las promociones u otros beneficios tangibles. A veces, ¿qué pasa en los programas y proyectos que gestionamos? Que tenemos que encontrar un equilibrio entre ambas, ¿vale? Un pequeño equilibrio entre la motivación intrínseca y la extrínseca o engancharles a través primero de la extrínseca hasta que alcancen su motivación intrínseca. Entonces, tenemos que jugar con estos diferentes enfoques motivacionales para, lo que decíamos, ¿no? Vincular y comprometer a la persona para que encuentre su motivación real y se quede con nosotras. Tenemos el enfoque de la teoría de fijación de metas. Os sonará, seguramente, este es el enfoque que conocemos como SMART, que es por las siglas en inglés, de lo que hace alusión este enfoque, que sugiere que hay que establecer metas claras y desafiantes, que eso puede ser un poderoso impulsor de la motivación, ¿vale? Las metas deben ser, y esto es las iniciales en inglés, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo definido. Esta teoría que da para un taller entero es bastante válida para trabajar en el acompañamiento al empleo porque trabaja con objetivos, con objetivos pequeños, lo que decimos siempre, mártate pequeñas metas alcanzables, medibles, que cuando la hayas logrado podamos hacer un check, ¿no? Podamos hacer un esto ya estás, vamos a lo siguiente. Esas metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes, ojo, no vamos a poner tampoco tareas sencillas para que sean alcanzables, no, no, que sean relevantes para su búsqueda de empleo y con un límite de tiempo definido. Para la semana que viene tienes que inscribirte en cuatro ofertas de tu sector y además mirarte estos dos videotutoriales sobre esto y esto. Y la semana que viene en la nueva cita de orientación hablamos y me cuentas sobre cómo te ha costado inscribirte, qué has sacado de estos dos videotutoriales, etc. ¿Vale? Vamos con pasitos firmes y motivantes. Tenemos la teoría de la expectativa. Esta teoría se centra en cómo las personas toman decisiones motivadas al evaluar la probabilidad de que sus esfuerzos conduzcan a un resultado deseado. ¿Vale? Es el siguiente nivel, digamos. Se basa en la idea de que las personas están motivadas por la creencia de que sus acciones generarán resultados positivos y valiosos. Aquí entra nuestro papel muchísimo en juego, muchísimo en juego, el papel reforzante, el papel de decirles es que si haces esta acción tendrá una consecuencia, ¿no? Tenemos que contagiarles de eso, que eso es factible que sea así. Muchas veces vienen con unos sesgos muy negativos y es nuestra... Mirad, luego lo comento también, pero muchas veces les enseñamos a ellos y a ellas a reformular, ¿no? La famosa reformulación positiva. Dale la vuelta cuando te pregunten sobre tu edad y aprende a decir lo bueno de... Pero nosotras mismas no sabemos muchas veces reformular sus planteamientos. Ellos vienen y me dicen, no me contratan por mi edad o no me... Y nosotros no sabemos darle la vuelta a eso. Y dice que, pero si esto lo que te aporta es una grandísima experiencia. Vamos a hacer que todo esto, que todas las decisiones que tomemos ahora generen una consecuencia. Vamos a trabajar con ellos en esta teoría de la expectativa que tengan claro que hay cosas que no están en su mano. ¿Cómo está el mercado laboral? No está en su mano. ¿Cómo está cambiando el sector de la hostelería? No está en su mano. ¿Cómo la reforma laboral? No está en su mano. Pero que todo lo que esté en su mano, si hacen todo lo posible por su parte, sí tendrán más consecuencias en su vida profesional. Esto es importante que lo entendamos. Saber transmitirles que todo eso, contra lo que no pueden hacer nada, se olviden de ello. Dejen de poner ahí su energía. La idea es, en lo que sí pueden controlar, en lo que sí pueden hacer algo al respecto, enfoquen toda su energía. Y ahí llega la motivación. Porque lo que tú hagas sí va a tener unas consecuencias. Independientemente de todo eso que no está en tu mano. Pues ahí está la teoría de la expectativa. Y es importante impulsarla, infundirla en nuestras personas. Y la teoría del refuerzo, por ejemplo. Este enfoque se basa en la idea de que las personas pueden ser motivadas mediante el uso de recompensas positivas de toda la vida. El refuerzo positivo de comportamientos deseables, así como mediante la eliminación de consecuencias negativas, no deseadas, con condicionamiento de toda la vida. Y esto también es importante. ¿Por qué no vamos a premiarles cuando han realizado algo que se esperaba de ellos? Cuando sabemos que conlleva un esfuerzo muchas veces ciertas tareas de la búsqueda de empleo. ¿Cómo no vamos a, y no solo nosotros, sino a enseñarles a premiarse también a ellos? Un autorrefuerzo. Eso es importantísimo. Y también tenemos que trabajarlo para que su motivación al menos se mantenga intacta. Al menos no caiga. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos de enfoques motivacionales. Es importante destacar que la motivación es un fenómeno muy complejo y multifacético. Aunque lo estemos abordando estos días aquí, es verdad que estamos intentando dar varias visiones de ello, pero tiene muchas variables en cuenta. Y estos enfoques motivacionales pueden variar según las situaciones y las personas, evidentemente, por lo que es necesario que adaptemos las estrategias de motivación a las necesidades y características específicas de cada persona. Yo es que trabajo siempre con la teoría SMART. No, tú tienes que conocer diferentes enfoques motivacionales e ir adaptándolos a la situación y a la necesidad de cada persona. No puede ser que yo haga un curso, que ahora me he apuntado en julio, un curso de coaching sistémico ontológico handermolning. Y ahora ya solo trabajo desde ese enfoque. No, todo eso son herramientas. Y tendrás que adaptarlas a cada persona o a cada grupo. A lo mejor tienes un grupo en el que te funciona una manera de acompañar al empleo y de motivar que con otro grupo no te funciona. Siempre hay que adaptarse. O sea, yo no soy una figura inmutable como orientadora. Todo lo contrario, me tengo que adaptar. Y hay veces, si lo sabéis, que preparas un taller con toda tu ilusión y tu cariño, el grupo no responde y tienes que, sobre la marcha, ir modificando y decir es que ir con este grupo por aquí, no va a tener que ser por aquí. Y no puede ser que yo tenga mi sota caballo y rey y esto es lo que hago yo como orientadora, porque soy listómetra y yo en posesión del conocimiento te ilumino a ti, persona desempleada. Abandonemos ya ese rollo muy de los 90, ¿vale? Ahora estamos adaptándonos a necesidades muy diferentes, a situaciones muy cambiantes y escenarios a los que completamente tenemos que irnos adaptando. Como orientadoras laborales, como orientadores laborales, es importante adaptar los enfoques motivacionales a las diferentes situaciones de las personas para lograr resultados efectivos. Si no nos adaptamos, no estamos acompañando bien al empleo. Algunos enfoques que pueden ser útiles en este sentido son los siguientes, ¿vale? Cosas a tener en cuenta para saber seleccionar estos enfoques motivacionales y motivar a las personas como se merecen, que es lo que tenemos que hacer, como se merecen de bien. Por ejemplo, tener en cuenta la personalidad de la persona, valga la redundancia, ¿no? Tener en cuenta la personalidad del orientando. La personalidad de la persona a la que estamos acompañando es importante en la forma en la que se comunican y responden a diferentes técnicas motivacionales. Tenemos que escuchar qué pasa. Cuando yo pongo en práctica una técnica motivacional, una herramienta, una estrategia, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la respuesta? Algunas personas pueden responder mejor a la retroalimentación positiva, mientras que otras pueden necesitar más persuasión o que seamos más directivas. Hay que escuchar. Hay que ver la reacción cuando yo hago una propuesta motivacional. ¿Cuál es la reacción de la persona? Y en base a eso, calibrar, equilibrar, modificar sobre la marcha. Sí, somos Superman. Sí, ya lo sabéis. Esto funciona así. Reconocer las diferentes etapas del cambio. Es muy importante reconocer en qué etapa se encuentra la persona para adaptar el enfoque motivacional a esa etapa. Aunque en el ejemplo 1 decíamos tener en cuenta la personalidad, también la etapa. Y no es lo mismo, aunque la persona sea la misma, con su misma personalidad, en diferentes etapas de su momento de cambio. Por ejemplo, si la persona está en una etapa de pre-contemplación, es posible que necesite más información y persuasión para considerar la búsqueda de empleo. Si está inactiva, si esa persona está inactiva. Mientras que si está en una etapa de acción, ya ha empezado su búsqueda proactiva de empleo, es posible que lo que necesite más es apoyo para mantener esa motivación y seguir adelante. No para el arranque, sino para el mantenimiento. Entonces, ahí tenemos que saber en qué etapa está nuestra persona para adaptarnos y adaptar nuestro enfoque motivacional a esa etapa en la que se encuentra. Tenemos que tener en cuenta también la experiencia y las habilidades de nuestras personas. La experiencia y habilidad de la persona puede influir en su motivación para buscar empleo. Y esto lo sabéis perfectamente. Personas que tienen poquísimas habilidades, que antes llamamos habilidades sociales, ahora llamamos competencias personales, soft skills, depende de lo pedante que te quieras poner, pues le ponemos un nombre a otro. Si esto, al final sabemos que estamos hablando de lo mismo. Algunas personas pueden sentirse muy desmotivadas debido a la falta de habilidades o experiencia laboral. Es que yo nunca he trabajado, es que no tengo experiencia, es que yo qué competencias tengo, si es que todavía no he estado en ninguna situación en la que poder desarrollar esas competencias. Mientras que otras personas pueden sentirse confiadas y motivadas debido precisamente a que sí tienen una experiencia previa, a que saben que ya han adquirido unas competencias, unas competencias que muy probablemente sean transferibles a otros puestos de trabajo. Y si no, les vamos a acompañar a verlo, que ya tienes esa experiencia y habilidades y son transferibles. Este concepto es muy importante, las competencias transferibles. Si tú has trabajado en hostelería, prácticamente vas a poder trabajar en cualquier cosa porque desarrollas muchísimas competencias. Es como las orientadoras, el que ha trabajado de orientador podrá trabajar de casi cualquier cosa porque desarrollamos una gran caja de herramientas competenciales que podremos llevarnos a otros sitios, transferirlo. Y adaptar el enfoque motivacional a la experiencia y habilidades de la persona puede ayudar a mejorar su motivación y su confianza. Que vean que están obteniendo una respuesta personalizada. No eres un oficinista que le está dando, como lo antiguamente hacían los dietistas, que te daban una dieta fotocopiada. Y tú ibas, ¿por qué a mi vecina le ha funcionado? Pues tome la misma. Usted, señora, que no tiene nada que ver hormonalmente con su vecina. Bueno, pues esto es igual. Tenemos que personalizar este acompañamiento y, en este caso, teniendo en cuenta experiencias y habilidades. Y, por ejemplo, otro enfoque motivacional es tener en cuenta las necesidades y metas. Es decir, no podemos acompañar igual a personas que tienen necesidades y metas muy diferentes. Las necesidades y objetivos de la persona pueden influir en su motivación para buscar empleo. Eso lo tenemos clarinete. Algunas personas pueden tener necesidades financieras urgentes y estar motivados en la búsqueda de empleo para cubrir gastos. Para comer mañana. Es que esto no lo encontramos todos los días. Mientras que otras personas pueden tener metas a largo plazo relacionadas con su desarrollo profesional. Bueno, pues yo sé que estoy aquí. A lo mejor de momento necesito lo que llamamos un empleo alimenticio, pero sé que a medio plazo, largo plazo, yo lo que quiero es trabajar en atención al turista. Bueno, pues ahora mismo podemos plantearnos unos objetivos a corto plazo, pero teniendo en cuenta tus necesidades y metas, a medio o largo plazo vamos a trabajar en otro sentido. Paralelamente, no son incompatibles, ¿no? Entonces tenemos que adaptar ese enfoque motivacional a las necesidades y a las metas de la persona. Lo cual, igual, repercutirá en mejorar su motivación y su compromiso, que hemos dicho que es una de las claves para ese enganche y para esa motivación, ¿vale? En resumen, de estos enfoques motivacionales, es importante tener en cuenta la personalidad de nuestras personas, la etapa del cambio en la que están, la experiencia y habilidades, las necesidades y metas y con ello adaptar nuestros enfoques motivacionales de manera efectiva. Tenemos que ser eficientes, tenemos que ser efectivas. Es muy importante, no podemos ser la misma orientadora para todos nuestros orientandos. No tendría ningún sentido nuestra función. Cada persona que atendemos es única y puede requerir diferentes enfoques motivacionales para alcanzar sus objetivos. Qué bonito suena esto, ¿no? Pero Lara, es que a mí luego no me da la vida. Es que yo tengo que atender 13 en un día. Bueno, sí, pues tendrás que cambiar el chip muy rápido, pero no merecen menos. Acordaos siempre que no merecen menos. Como orientadora laboral es importante ser muy flexible y adaptarse a las necesidades y situaciones individuales de cada persona que atendemos. No lo olvidéis, por favor. Y para ello vamos a identificar algunas habilidades y estrategias para motivar y apoyar a las personas desempleadas en y hacia la búsqueda de trabajo. Vamos a identificar, en primer lugar, vamos a hablaros de una de las estrategias más poderosas para trabajar la motivación de las personas participantes. Hemos dicho unas cuantas ya, unas cuantas herramientas, ¿no? Pero vamos a trabajar ahora una habilidad estratégica que entiendo que puede ser de gran utilidad para todas las que trabajamos en esto, que es la entrevista motivacional. Es una gran desconocida y es bastante interesante. La entrevista motivacional es una técnica de entrevista que se utiliza en el campo de la psicología, del counseling, del coaching, y se está aplicando cada vez más en el ámbito laboral y del empleo. La entrevista motivacional se basa en el enfoque centrado en la persona, del que tanto hablamos, para poner a la persona en el centro. Bueno, pues para poner a la persona en el centro, primero yo tengo que sacar el foco de mí y ponérselo a la persona. Y tiene como objetivo principal fomentar y fortalecer la motivación interna que hablábamos antes, ¿vale? La intrínseca motivación interna del individuo para el cambio y la acción. Mirad, sé que algunas de vosotras hace poquito estuvisteis, o en alguna ocasión seguro, las que no estuvieron en esta charla a la que había hecho referencia, lo habréis visto en acción en algún momento, la definición que hace Alfonso Alcántara, nuestro famoso lloriento, de la motivación. Que motivación no es tener ánimos, es tener motivos. Bueno, pues yendo un poquito más allá, yo motivación siempre lo escribiría con dos Cs, motivación, que en realidad es motivos para pasar a la acción. Bueno, pues desde la entrevista motivacional nos basamos en eso, es un enfoque centrado en la persona que tiene como objetivo fomentar su motivación interna para pasar a la acción. Encuentra dentro de ti esas razones, esos motivos para pasar a la acción. Motivación siempre con dos Cs. Esta entrevista se utiliza para ayudar a nuestras personas a que exploren, a que resuelvan la ambivalencia, la falta de motivación hacia un objetivo específico, a que se enfoquen en su búsqueda de empleo o en el desarrollo profesional. En el contexto de la empleabilidad, esta entrevista motivacional puede ser utilizada de muchísimas formas para ayudar a nuestras personas a identificar y superar barreras internas que pueden estar obstaculizando su progreso profesional. Entonces tenemos ahí esas dos targets de la entrevista motivacional. explorar la ambivalencia o falta de motivación y enfocar y identificar y superar barreras internas, sobre todo, que pueden estar siendo un obstáculo para el progreso profesional de nuestras personas. Algunos principios de la entrevista motivacional, principios que conocéis de sobra, pero que a veces nos despistamos y ya no están ahí. Vamos a recuperarlos. Son nuestros mejores aliados. La empatía, evidentemente. La persona que ejerce una entrevista motivacional debe mostrar comprensión y empatía hacia las experiencias, ojo, emocionales del individuo. Siempre esta palabra está casi pervertida, la empatía, pero es nuestro libro de cabecera, es nuestra herramienta de cabecera y a veces estamos en piloto automático y se nos olvida que enfrente hay una persona con un mundo emocional agitado, complicado, cambiante y que necesita también de nuestro apoyo, no solo profesionalmente. Necesita esa empatía, necesita saber que está en un lugar seguro cuando estemos nosotros. Y aquí os voy a contaros una anécdota que alguien una vez me dijo y me hizo así. Yo, hubo una época en la que trabajaba en unas circunstancias que no eran las mejores para atender a una persona, sobre todo en estos momentos de primera entrevista, que te cuentan situaciones muy dramáticas, en las que yo no tenía intimidad para que esas personas pudieran, no digo desahogarse, pero sí poder contar. Es complicado para una persona cuando llega a un servicio de orientación y tú le dices, cuéntame tu vida, para que yo me haga una foto y podré acompañarte mejor, cuéntame tu vida. Y tratamos con personas que están en situaciones, perdonadme, muy jodidas. Entonces, yo me quejaba siempre de no tengo la intimidad adecuada, el sitio físico no es el mejor, no tengo el mejor escritorio, tengo la pantalla delante que me impide comunicarme bien con la persona. Y alguien me dijo, Lara, para esas personas el lugar seguro eres tú. No es el espacio físico en el que estés. El lugar seguro eres tú. No se van a acordar de cómo era la mesa en la que les atendiste, se van a acordar de cómo te aproximaste a ellos, de cómo les recibiste, de cómo les acompañaste. Y a mí eso me hizo así, porque es verdad. Es verdad que toda situación física, espacial, es mejorable, pero la frase de su lugar seguro eres tú, no tu despacho, es importante. Y esto es importante si sabemos aplicar la empatía en esos primeros términos y en esos primeros momentos de la entrevista motivacional. Por otro lado, tenemos la escucha reflexiva. Hemos oído hablar mucho de la escucha activa, pero debemos dar el siguiente paso en un salto cuántico que es la escucha reflexiva, en el que la persona entrevistadora debe escuchar atentamente y reflejar de manera precisa y respetuosa, reflejar de manera precisa y respetuosa los sentimientos y pensamientos de la persona que tiene enfrente. Vamos a ver un momento, un pequeño paréntesis, cuáles son esas diferencias entre escucha reflexiva y escucha activa. La escucha activa y la escucha reflexiva son dos enfoques diferentes en la forma en que te involucras en una conversación o interacción. A continuación os voy a contar un poquito las diferencias entre ambas. La escucha activa se refiere a prestar una atención plena y consciente a la persona que está hablando. Atención plena y consciente. Se trata de centrarse completamente en el mensaje de la persona y mostrar un interés genuino, ojo, que a sentir y sonreír no es escucha activa, un interés genuino por entender lo que te está contando. Algunas de las características de esta escucha activa incluyen mantener el contacto visual con la persona que habla, a sentir o hacer gestos pero de manera genuina para mostrar que estás prestando atención, que reciba feedback cuando te está hablando de que realmente tiene toda tu atención. Evitar interrupciones y distracciones y esto nos cuesta. Ayer me decía una compañera yo he aprendido a que cuando estoy escuchando y me viene un pensamiento de decir quita, ahora no, una respuesta, ahora no, solo estás en la escucha, no proceses esa respuesta que te están dando ganas de darle, solo escucha. Repetir o parafrasear la información para confirmar la comprensión, en estos días he tenido también conversaciones en ese sentido, repito lo último que ha dicho esa persona para hacerle saber que le estoy escuchando, que le estoy prestando plena atención y que confirmo que lo estoy comprendiendo y hacer preguntas para obtener más claridad o profundizar en el tema. Ha dicho algo y aunque a veces lo haya comprendido le voy a preguntar sobre ello para que sepa que tiene toda mi atención y además me interesa tanto que quiero profundizar en ese tema del que acaba de hablar. Y por otro lado encontramos a ver, la escucha, la escucha activa se enfoca en captar los detalles y el contenido del mensaje. Estoy enfocado en captar lo que me estás contando permitiendo establecer una comunicación que es efectiva y demostrando mucho respeto a la persona hablante. Y por otro lado la escucha reflexiva va un paso más allá de la escucha activa al incluir un componente de autorreflexión. Esto implica escuchar atentamente el mensaje de la persona y luego tomarse un tiempo para reflexionar lo que se ha dicho. Algunas características son estas. Escuchar sin juzgar y sin interrumpir en ningún momento. Vamos también a permitir un espacio de silencio después de que la persona termine para procesar la información. Tenemos que saber manejar estos silencios. Tenemos que saber que el silencio también es comunicación y que ahí está habiendo un procesamiento de información en ese silencio. Tenemos que reflexionar internamente sobre el mensaje y las emociones que ese mensaje evoca. Es importante. Tenemos que considerar diferentes perspectivas y puntos de vista. estamos en un momento de reflexión con esa información que hemos obtenido y aquí sí que hay una respuesta de manera deliberada y considerada. La escucha reflexiva se enfoca en la comprensión profunda y en la empatía de la que hablábamos antes, permitiendo una mayor introspección y conexión emocional con la persona. Fijaos si es importante esto. Este enfoque es especialmente útil en situaciones en las que se requiere un nivel más profundo de entendimiento y análisis de la situación de esa persona. En resumen, la escucha activa se centra en la atención plena y consciente hacia la persona que está hablando, mientras que la escucha reflexiva va más allá al incluir un proceso de autorreflexión y análisis más profundo. Ambos enfoques son importantes y pueden ser utilizados en diferentes contextos según las necesidades de la situación y las personas a las que estemos atendiendo. ¿De acuerdo? Quería hacer este pequeño paréntesis porque me parecía que el concepto de escucha reflexiva incorporarlo en nuestro repertorio es de bastante interés. Entonces, estábamos con principios de la entrevista motivacional y hemos dicho la empatía, este concepto de escucha reflexiva y en tercer lugar vamos a hablar de evocar el cambio. Evocar el cambio en este punto el objetivo en este punto de la entrevista o en este principio en el que se funda la entrevista motivacional el objetivo es ayudar a la persona con la que estamos conversando a encontrar su propia motivación y razones para el cambio, es decir, su motivación para el cambio, sus razones para cambiar su situación actual en lugar de imponer nuestras ideas o soluciones externas que también tendemos mucho a hacer esto. Ah, pues aquí según estás ya te digo yo que lo que mejor te va a venir es esto, vamos a acompañar a que sea la persona a la que encuentre esa respuesta, vamos a, aunque tú lo veas ya muy claro, a veces nos sorprende y tú dices esta persona lo que le va a venir bien es esto y esa persona en su proceso natural de cambio llega a otro sitio que realmente es lo que necesita y nosotros a lo mejor hemos tenido un sesgo listillo y que se ha adelantado a la necesidad real de la persona ¿vale? Entonces vamos a trabajar en acompañar a que encuentre su propia motivación para el cambio en lugar de tarán aquí te traigo la solución ¿vale? Yo siempre les digo a las personas cuando llegan todo lo que necesitas saber ya está en ti solo vamos a rascar yo te voy a acompañar a rascar para encontrarlo pero todas las respuestas ya están en ti en cuarto lugar respecto a los principios de la entrevista motivacional encontramos la importancia de resolver la ambivalencia ¿vale? Tenemos que explorar los pros y los contras de las diferentes opciones que se presentan en el camino de las personas y ayudarles a tomar las decisiones basadas en sus propios valores y metas muchas veces nos encontramos en disyuntivas en lo que espera de mí mi familia más lo que yo quiero hacer el trabajo que me apasiona pero tengo que invertir tiempo y dinero o el trabajo que me va a dar de comer ahora mismo y esta otra meta la pospongo indefinidamente son disyuntivas son bifurcaciones decisionales que nos vamos a encontrar con las personas y tenemos que acompañarles a resolver esa ambivalencia pros y contras de cada una de ellas situación en la que te encuentras y que te va a dar más ganancia y más resistencia y acompañarles en ese proceso ¿vale? en ese proceso de cambio pues valorando con esa persona que es lo que le conviene más en cada uno y hay otro principio de la entrevista motivacional que es fortalecer la autoeficacia ¿vale? vamos a buscar la confianza del individuo en su propia capacidad para tomar medidas y lograr sus objetivos tenemos otra vez aquí es bajarnos de nuestro pedestal de salvadoras y como decía ayer un compañero de Illuminati yo vengo aquí de Illuminati y te voy a dar a ti la iluminación que yo tengo la sabiduría orientadora no vamos a yo siempre digo ¿no? cuando como las madres ¿no? que cuando yo falte tú no me eches de menos que cuando tú acabes tu proceso de orientación tengas una autoeficacia fantástica entonces en este punto de la entrevista motivacional vamos a fomentar que esa persona hacerle ver que es capaz de tomar sus propias decisiones que tiene capacidad para lograr sus objetivos entonces eso es un fortalecimiento continuo que no es un tú puedes otra cosa que siempre hago referencia ¿no? es el mister wonderfulismo ha hecho muchísimo daño y el si quieres puedes bueno a ver si quieres has nacido en una zona geográficamente beneficiosa tienes una familia que te apoya y tienes ciertos recursos coma puedes ¿vale? entonces no seamos mister wonderful que en nuestra profesión no ayuda en nada pero sí acompañarles a saber sus fortalezas son dos cosas diferentes ¿vale? el empoderamiento de juguete y flower power no pero el acompañamiento a fortalecer su autoeficacia por supuesto la entrevista motivacional puede ser de verdad una herramienta muy útil muy útil para ayudar a las personas a explorar y mejorar su empleabilidad porque aborda aspectos motivacionales que es de lo que estamos hablando y emocionales que pueden influir en su búsqueda de empleo evidentemente y en el desarrollo de su trayectoria profesional sin embargo también es importante destacar que es una técnica compleja que no es estos cuatro ítems que hemos visto los interiorizo no es una técnica en la que hay que formarse en la que hay que entrenarse pero es verdad que yo os la recomiendo como punto de crecimiento profesional porque realmente nos puede dar mucho juego de hecho vamos a rascar un poquito más en en ella si hasta ahora hemos visto los principios por los que se rige ¿vale? ahora vamos a ver un poquito técnicas hay cosas que ya estamos haciendo aunque no les hayamos puesto nombre pero hoy les ponemos nombre ¿vale? y vamos a ver algunas técnicas de la entrevista motivacional nuestro querido reforzamiento positivo pero bueno si este nos lleva acompañando toda la vida ¿qué haríamos sin el refuerzo positivo? el refuerzo positivo implica reconocer y elogiar logros pero a veces también se nos olvida reconocer los esfuerzos de las personas a las que acompañamos por ejemplo si ha enviado esta semana varias solicitudes de empleo como orientadoras les reconoceremos que eso ha estado genial y le felicitamos por su esfuerzo ¿cuánto hace que no intentáis aplicar a una oferta en InfoJobs? pues si es que es un infierno ¿cómo no les vamos a felicitar? pues si es que si logran hacer eso ya no que no hagan curso ya de competencias digitales ¿vale? entonces claro que es un esfuerzo y claro que les tenemos que reforzar y aunque se lo pusiéramos como deberes y es su deber y es su obligación sonríele y dile que bien lo has hecho ¿no? y tú creías que a lo mejor no salía bien pero se ha salido fenomenal gracias por tu esfuerzo me encanta que te hayas puesto las pilas esta semana claro que sí que lo hacemos desde primero de orientador pero lo hacemos siempre hay veces que se nos despista porque tengo poco tiempo y enseguida paso a lo siguiente bueno pues lo siguiente que tienes que hacer es esto esfuerza para un momento mira a los ojos sonríe y dile bien tío bien otra técnica que también evidentemente utilizamos y utilizaremos es reforzar resaltar las fortalezas de las personas en lugar de enfocarnos en sus debilidades de bueno sabes que no tienes esta formación o sabes que por tu falta de trayectoria esta pasivo-agresividad ¿cuándo vino a la orientación? por favor que nos la sacudimos de encima ¿vale? y lo que nos vamos a centrar es en sus fortalezas y habilidades que las posee y las tiene muchas veces ni él o ella son capaces de ver sus propias competencias y fortalezas vamos a recordarlas esto pasa mucho con sobre todo con mujeres que llevan un tiempo alejadas del mercado de trabajo por cuidados o por diferentes circunstancias y te dicen tú verás pues llevo 10 años sin trabajar criando a los niños o cuidando a mi suegra o y claro qué sé yo ahora del mundo laboral perdona que te voy a elaborar la lista de competencias que has desarrollado en la maternidad o en el trabajo informal de los cuidados nunca reconocido en este país y vamos a ver quién está más preparado para el mundo laboral si tú o yo entonces vamos a resaltar esas fortalezas ¿vale? esto siempre va a ayudar a la persona a sentirse más segura de sus habilidades y sus talentos es nuestra obligación y hagámoslo además con cariño que eso siempre va a funcionar bien ¿vale? explorar la motivación de nuestras personas estamos hablando de motivación de motivarles de hacer actividades que se sientan motivados innovar nosotras para motivar pero vamos a explorar su motivación ¿no? pregunta directamente pregunta a la persona ¿qué es lo que te motiva a buscar trabajo? estoy aquí obligada bueno pues ya sabemos de dónde partimos por lo menos vengo porque necesidad económica si no no trabajaría bueno pues sabemos cuál es su motivación vengo porque a una de mi barrio la habéis ayudado un montón fenomenal pues esa persona tiene ganas de hacer cosas o es una envidiosa bueno pues cualquiera de los dos es un punto de partida para nosotras como orientadoras ¿vale? por ejemplo si la persona está motivada por la oportunidad de contribuir a la comunidad ¿no? pues yo es que soy me siento altruista y creo que puedo hacer algo más de lo que hago por el mundo y no sé si esto tiene algún sentido en el mercado laboral bueno pues de momento a lo mejor podemos arrancar por buscar un voluntariado a ver si ese rollo te mola y por qué no siempre va a haber algo que hacer cerca y a lo mejor encontramos que por ahí va tu vocación pues vamos a indagar qué es lo que tienes de materia prima qué es lo que tienes de herramientas qué es lo que tienes de trayectoria que podemos enfocar a ese ámbito ¿no? vamos a explorar la motivación de nuestras personas qué más técnicas tenemos en la entrevista motivacional enfocarnos en el cambio ¿vale? enfocarnos en el cambio la entrevista motivacional se enfoca en el cambio y en ayudar a la persona a explorar las posibilidades de cambio vamos a explorar con ella cuáles son las posibilidades ¿no? nuestra función como orientadoras nos podemos enfocar en el futuro en las oportunidades en lugar de centrarse en los problemas y limitaciones que también nos pasa mucho es que claro esta vuelta que has dado este no sé cuánto este ahora cambiar de sector es que se ve que has estado mucho sin trabajar que no le estás diciendo nada que no sepa vamos a decirle cosas que puede que no se hayan dado cuenta y es que en el momento de cambio siempre es una oportunidad que al futuro que nos podemos centrar en todo lo bueno claro pero si es que jolines estamos ahí para eso siempre que aparecemos en la vida de una persona es un momento de cambio con lo cual tenemos que saber hablar del cambio validar las emociones validar las emociones las personas en búsqueda proactiva de empleo pueden sentirse muy frustradas o desalentadas en ese momento y lo sabemos hay mucha frustración a veces con razón a veces con sesgo pero la hay y es real tenemos que validar esas emociones la persona que realiza la orientación necesita validar esos sentimientos y demostrar empatía lo que decíamos antes por ejemplo una persona que está haciendo orientación se puede encontrar con una situación en la que tener que decir a la persona comprendo que buscar empleo puede ser difícil y puede ser desalentador pero estoy aquí para apoyarte y ayudarte a encontrar la motivación para seguir adelante nunca le digamos a una persona que está en búsqueda de empleo pero hombre no seas tan negativa no te pongas si, si, esto no, no valida sus emociones entiendo que estés frustrada entiendo que esto es muy desalentador y ahí entras al camino de la solución pero estoy aquí para ayudar ¿vale? pero valida sus emociones pero tú acuérdate cuando buscabas trabajos y todos hemos estado ahí es frustrante de la leche primero si no te llaman si te llaman y luego no pasas el proceso ¿y por qué no he pasado el proceso? ¿entendéis? todo esto es hay procesos dolorosos hay procesos de dificultad económica valida sus emociones la rabia es real la frustración el no me llaman por mi edad el por más que he hecho currículums no me surgen oportunidades valida su frustración entiendo entiendo que estés frustrada nunca invalides nunca eches por tierra lo que está sintiendo una persona porque esa emoción es muy real para esa persona avanzando un poquito más lo que quería decir antes más allá del enfoque teórico profesional no hay orientación sin vinculación ¿y qué significa esto de qué tal está Pancho? bueno pues es un ejemplo que siempre me gusta poner que es cuando tú te acuerdas de que una de tus participantes te comentó hace una sesión o dos que iban a operar a su perro y tú te acuerdas de eso eso es tan importante eso genera una vinculación tan potente con la persona ¿no? que te le digas ¿cómo está Pancho? ¿cómo fue todo? o ¿cómo está tu madre? que me comentaste que andaba pachucha o qué tal los niños ha probado al final el pequeño cono ¿vale? esas cosas generan un vínculo muy potente que va a conseguir que esa motivación de la persona sea real porque está en un lugar seguro ¿vale? porque se siente en un lugar seguro y ahora quiero que me contéis vosotros y vosotras ¿vale? las personas que estáis por aquí ¿qué es lo que a ti te sirve para mantener motivadas a tus personas? ¿vale? quiero que o bien desde el móvil escaneéis ese código QR o en otra ventana del ordenador entréis a menti.com y pongáis el código que aparece en vuestras pantallas ¿vale? vamos a decir ¿qué os funciona a vosotras para mantener motivadas a vuestras personas ¿vale? escaneamos el código QR y nos lleva a este pequeño cuestionario en el que podéis ir poniendo qué es lo que a vosotras os sirve para mantener motivadas a vuestras personas ¿vale? si alguien no es capaz de acceder decídmelo y yo por el chat voy viendo vuestras vuestras respuestas ¿vale? si veis que no podéis entrar pero los chats es que pudierais ir contestando en ese formato o escaneando el código QR o entrando a menti.com y utilizar ese código a ver todas las personas que estáis por aquí ¿qué es lo que os funciona para mantener motivadas a las personas? ahora veremos algunas cosillas más ¿vale? algunas cosillas que ya están funcionando que hemos visto que mantienen ese enganche que que consiguen que la persona vuelva que le apetezca volver que después de una primera vez retomen y digan bueno pues a este sitio me apetece volver mirad voy a ir compartiendo aquí la pantalla en la que van a ir saliendo vuestras respuestas ¿vale? así que según vayáis contestando irán apareciendo ¿vale? mira precioso hacer elogios colectivos como equipo porque refuerzo también la pertenencia al grupo importantísimo además ayer salió mucho en la mesa técnica como la orientación grupal tiene una fuerza que nunca en la orientación individual conseguiremos ¿no? como se crean esas redes entre las personas que es mucho más que como se suele decir ¿no? que la suma es mucho más el resultado es mucho más que la suma de las partes celebrar los pequeños éxitos es clave chicas es es bárbaro porque ¿quién dice que son pequeños? ¿no? un éxito es un éxito yo no no lo graduo porque yo muchas veces en alguna dinámica que digo vamos a dibujar esto y en la copa de un árbol vamos a poner nuestros éxitos y digo a ver qué éxitos para cada uno será lo suyo que para uno un éxito será haberse sacado el carnet de conducir y para otro un éxito será haber conseguido terminar la ESO cuando ha sido adulto y para otro un éxito ha sido levantarse esta mañana entonces los éxitos son éxitos ¿no? sin graduar el sentido del humor me ayuda la fuerza de creer en que puedan hacer cosas tanto de ser cariñosas trato de ser cariñosas siempre mirad en esa frase se recoge toda mi filosofía orientadora que es que trabajo desde el amor y desde el humor entonces en esa frase he recogido todo lo que representa para mí el acompañamiento al empleo el sentido del humor es potentísimo con la risa tienes la atención de las personas y si tienes la atención es posible que te ganes su confianza y su motivación y ser cariñoso es mucho más importante de lo que nos cuentan en ningún curso de orientación encontrar puntos en común conectar muy importante conectar darles objetivos de fácil consecución lo que decíamos las pequeñas metas alcanzables medibles validar su situación mantener una comunicación con ellos de manera fluida sin agobiar muy importante fluida pero sin agobiar creo que has dado una clave ahí disponibilidad para fijar cita según necesidades de conciliación clave esa persona trabaja con mujeres lo tengo clarísimo reforzar pasos y habilidades aprender de cada persona siempre siempre aprendemos de nuestras personas mucho más de lo que de lo que ellas aprenden de nosotras no tengo la menor duda somos ricas somos millonarias en aprendizaje gracias a las personas que acompañamos establecer metas pequeñas o grandes que la persona va logrando facilitarle un curso que necesita clave esa frase porque más allá de lo que yo necesite que muchas veces es llegar a un curso y esto lo sabemos lo que ella necesita acompañarle en la obtención de una vida laboral ayudarle a tener un currículum lograr enviar un email con los ojos cerrados puedo decir quien ha escrito esto por otro lado reconstruir entre los dos los logros que ha ido consiguiendo hasta ahora muy importante que tenga la foto que tenga la foto de pero mira esto has hecho ya ¿no? es todo esto hemos recorrido ya detectar esos logros que para esa persona son muy importantes más que para mí como profesional lo que decíamos antes ¿no? un éxito es un éxito yo no entro a valorar lo que es un éxito ¿qué es un éxito para ti? como persona en búsqueda proactiva de empleo ¿qué es un éxito para ti? eso es lo que yo tengo que poner en valor no lo que sería un éxito para mí será lo mío pero para esa persona desde su punto de vista desde mi perspectiva profesional y no mi opinión personal ¿qué es un éxito para esa persona? pues hay que recordarle mira has tenido este éxito ¿te acuerdas? y lo hemos vivido juntas y lo hemos compartido y es genial ¿no? es genial pues muchas gracias por vuestras respuestas me parecen muy interesantes porque al final es lo que lo que construimos entre todas vamos a ver alguna ideilla más ¿vale? alguna ideilla más de de estas cositas que nos sirven para para motivar a nuestra gente cosas que también han sido traídas desde la inteligencia colectiva los tangibles los tangibles los deberes las utilidades cotidianas tengo una compañera a la que adoro que tiene la teoría de que ella está haciendo bien su trabajo cuando sus participantes están agobiadas cuando le dicen estoy súper agobiada con todo lo que me mandas ella dice pues entonces lo estoy haciendo bien y me parece una idea fantástica porque hay que darles tarea hay que darles deberes hay que que en cada sesión se lleven algo tangible se lleven algo que era una necesidad que no sabían que tenían que tienen una nueva capacidad que no sabían que necesitaban por ejemplo la vida laboral que en una sesión aprendan a obtener su vida laboral que en una sesión sepan que existe el certificado digital cuál de ellos de los que existe les conviene más cómo sacarlo cómo pedir cita para sacarlo acompañarlas en el proceso y que vean todo lo que pueden hacer y las colas que pueden dejar de hacer a través de de esa herramienta la gran desconocida la carpeta ciudadana muchos de vosotros que estáis aquí me apuesto lo que sea a que no conocemos este recurso pues sin agarrar es tan sencillo como poner en Google carpeta ciudadana primero te familiarizas con ello y después verás el recurso tan potente que es para las personas que acompañen el certificado de exclusión pues igual saber en qué puede beneficiar a nuestras personas y cómo podemos acompañarles a que lo obtengan que si antes ya han sacado su certificado digital es posible que lo puedan obtener sin tener que hacer cola o una cita para dentro de cuatro años esta persona que agobia a sus participantes también decía en la sesión de currículum después de la sesión cuando yo os cuente de qué van los currículum lo que quiero es que miréis vuestro currículum y decidáis si vuestro currículum es una mierda o no así de claro y me parece un mensaje súper potente entonces igual otro tangible será que decidan si su currículum es mejorable o no se pongan a ello y sus deberes serán tener un currículum del siglo XXI o hacía también la teletienda que es como sabemos que buscar trabajo es aprender a vendernos pues primero vamos a aprender a vender en general y hace una especie de teletienda en la que les enseña a vender un producto y entonces cuando ya nos hemos familiarizado con eso ahora voy a aprender a venderme yo como profesional incorporar también todos los temas de inteligencia artificial a ay Lara ¿qué me estás hablando ahora? inteligencia artificial en la orientación claro si es que hay un montón de herramientas súper divertidas que nos pueden ayudar a ser creativas a ser inventoras somos inventoras para mantener la motivación de nuestras personas a las que acompañamos en el empleo en la búsqueda de empleo ¿vale? invitarles a que hagan una para el próximo día me tenéis que mandar una video presentación tenéis que hacer vuestro elevator pitch en video y me lo mandáis o como estamos preparando lo que es la propuesta profesional o lo que es tu propuesta de valor me la vas a grabar en video cuando la tengas terminada me la vas a grabar en video cuatro veces y me vas a mandar el primer video y el último y así voy a ver cómo has ido evolucionando según tú te has ido viendo en cada una de las grabaciones y mucho feedback ¿vale? mucho feedback siempre siempre de todo lo que hagan que tengan una respuesta esto conlleva mucho labor o sea conlleva trabajo Lara no me da la vida pues que te dé la vida porque en realidad esto es lo que hacemos es que me come la gestión me comen los los objetivos los números sí pero te pierdes lo mejor si no hacemos todo esto te pierdes lo mejor también os he hablado antes de la necesidad de que nosotras reformulemos cosas siempre les enseñamos a reformular su visión es que esto tiene su sesgo hay que cambiar el punto de vista bueno pues nosotras también tenemos que reformular lo hemos visto ya en todo el tema de la entrevista motivacional no centrarnos en lo que les falta por hacer sino en todo lo que ya tienen partir de lo que ya tienen tu caja de herramientas no está vacía tienes herramientas vamos a ver cómo las usabas antes y para qué las puedes utilizar ahora sorprenderles es lo que os decía de somos inventoras es importante que no mirad están mareadas muchas de las personas que acompañamos tío vienen de la sesión de no sé cuánta entidad de la otra entidad que les contó ay pues tu currículum quién te ha hecho quién le ha hecho esto señora es como los albañiles del baño esto qué se lo ha hecho señora este currículo está mal hay que hacerlo como yo digo porque yo sé más dejad de cambiar el currículo a la gente porque sí vamos a a mirar un poco más allá vamos a dejar de marear a las personas tenemos que sorprenderles no podemos contar lo mismo que la contar de la otra entidad de la otra entidad de no sé cuánto y para sorprenderles primero tenemos que nosotras estar en esa posición de ser creativas de mantenernos actualizadas que es en lo que vamos a entrar a continuación que quieran volver que quieran volver hay algo muy importante que también hemos estado viendo estos días que es qué pasa la primera vez que una persona viene a nuestro servicio y qué pasa desde el minuto cero es decir cuando entra en el edificio en el que estamos y cómo se le recibe cómo de lejos está la persona orientadora con la que va a hablar de la puerta del edificio quién le recibe hay una recepción hay un montón de personas enfrascadas en su ordenador que a lo mejor alguien levanta la vista y le dice que quería pero un momento o hay alguien que sonríe se pone de pie y le dice buenos días venía con cita en qué podemos ayudarle cuál es el servicio que necesita es tan importante ese primer momento vosotras pensad en la primera impresión de cuando entráis a un sitio ahora pensad que es la primera impresión que vas a un sitio al que vas con cierto miedo no miedo pero sí no sé muy bien a qué ven a lo mejor es la primera vez que busca trabajo o a lo mejor es la primera vez que busca trabajo desde hace 10 años esa primera impresión que te llevas cuando entras a un sitio puede cambiarlo todo esa primera acogida por eso yo le daba tanta importancia que os decía antes a ese espacio físico en una de las organizaciones en las que estuve trabajando preparamos con tanto cariño una compañera mía y yo un lugar que iba a ser el de las primeras entrevistas y nos ocupábamos de varias cosas que ese lugar tuviera una temperatura adecuada si era verano que se estuviera a gustito si era invierno que fuera acogedor que ese lugar tuviera un acondicionamiento adecado que estuviera ventilado nos llevamos nuestros propios olorcitos de inciensos ambientadores etcétera que ese lugar tuviera una visual agradable esto no siempre lo vamos a poder conseguir pero a lo mejor una de las cosas sí para que sea un lugar acogedor tenía unas imágenes agradables en las paredes incluso fotografías de actividades que hacemos teníamos recuerdo algunos recipientes con caramelos o chuches sanas para cuando venían con peques o para ellas o para ellos y para nosotras también bueno tratábamos de cuidar esto que tuviera una primera buena impresión imaginaos cómo puede cambiar la motivación de una persona si cuando llega se encuentra así de bien recibida como aquí eres bien recibida aquí siempre vamos a recibirte con este cariño para poder darte respuestas y acompañarte es muy importante y lo que decíamos aunque tú seas al final el lugar seguro que el lugar físico acompaña tu sonrisa es muy importante para que esa persona en su primer momento ya tenga un buen motivo para sentirse motivada y para todo esto para todo esto algo muy importante para todo lo anterior que hemos dicho desde la entrevista motivacional hasta los tangibles hasta la buena acogida y esa primera impresión muy importante para todo ello la actualización permanente del profesional de la orientación es la herramienta clave para ser un profesional motivante y automotivado si no nos motivamos nosotras chiqui va a ser muy difícil que encontremos a veces motivación externa tenemos un trabajo maravilloso tenemos un trabajo precioso que tiene una recompensa en sí mismo pero es verdad que hay muchas veces que estamos a punto de tirar la toalla y lo sabéis porque las circunstancias son cambiantes son de todo tipo entonces la motivación depende de nosotras mismas es tan importante mantener motivado al de enfrente como motivado a nosotras mismas y vamos a ver diferentes formas en las que la actualización permanente nos puede ayudar mira si yo estoy continuamente actualizándome no me voy a aburrir de mi trabajo una de las principales fuentes de falta de motivación es el aburrimiento me aburro de lo que hago pero claro es que si haces lo mismo desde hace 10 años por supuesto que te vas a aburrir ayer decía alguien una persona maravillosa que conocí estos días a mí se me ocurren cosas y entonces luego mis compañeros se echan a temblar porque a mí se me ocurren cosas y me sentí tan identificada y vi tan reflejado ahí a los buenos profesionales de la orientación que conozco porque se les ocurren cosas es una frase tan sencilla como esta a mí se me ocurren cosas pues es que se nos tienen que ocurrir cosas para salir de esa de esa rutina de esa monotonía y para innovar mediante la innovación estaremos motivadas y entonces para innovar tenemos que estar en una actualización permanente vamos a ver un poquito sobre ello que nos puede servir mucho como fuente de automotivación vale vamos a ver cuatro cositas que profesionales de orientación queremos ser que es esto del beta permanente que es la actitud digital imprescindible y que por último la curiosidad enredadora vamos a ver un poquito que profesionales de la orientación queremos ser queremos ser top quiero ser mediocre no a lo mejor lo he sido a veces a veces pero yo no quiero serlo más no quiero ser mediocre no quiero ser una persona aburrida en mi puesto de trabajo no quiero que mis participantes dejen de venir no quiero dejar de sonreír cuando ocurro que soy orientadora joder que soy afortunada entonces queremos ser profesionales de la orientación actualizados queriendo serlo es decir si vivimos la actualización como una obligación Mari vamos mal es que me arrastra el día a día no puedo con la vida no me da la vida que sí que ya pero que incorpores esto como pequeñas rutinas diarias porque tiene que formar parte de tu trabajo vale tenemos que querer ser actualizados porque desde el enfoque del cariño que decíamos antes el afecto y el respeto que merecen las personas a las que acompañamos y con las herramientas y estrategias más chachis que están a nuestro servicio y nunca al revés no podemos entrar nosotros al servicio de las herramientas porque entonces ahí colapsamos que nos sirven a nosotros y a nuestras participantes mirad si tú no te mantienes actualizada uno te aburres dos te desmotivas tres desmotivas al de enfrente pero lo más grave si tú no te mantienes actualizada estarás restando oportunidades a las personas que acompañes eso debería ser delito vamos a ver algunas cositas al respecto de mantenernos actualizadas el beta permanente beta permanente es un concepto informático en el que cuando se lanza una aplicación en beta en informática es porque está como en pruebas es como bueno está en ensayo error vamos a ver cómo funciona y qué mejoras le podemos añadir bueno pues nosotros tenemos que estar en beta permanente que es siempre estar pendiente de qué mejoras podemos añadir en nuestro formato de orientación entonces por un lado tenemos la actualización continua que es lo que veníamos diciendo actualización continua por ejemplo sobre el mercado laboral es nuestra obligación acabamos de escuchar como os decía la nueva ley de empleo fantásticos que la tenemos que conocer claro tenemos que conocer qué ocupaciones se están transformando tenemos que conocer qué ocupaciones están emergiendo nuevas tenemos que conocer nuevas modalidades de empleo ya no se trabaja como antes tenemos que conocer qué competencias son las más demandadas pero todo el rato no es que me actualizo ahora y ya en dos años no no es que esto va que vuela ahora hay más ocupaciones emergentes y dentro de tres meses habrá otras tenemos que estar actualizados ¡ay qué presión! ¡qué agobio Lara! pues veis como decía mi compañera si estáis agobiadas es que yo lo estoy haciendo bien ¿qué ocupaciones se están transformando? todas todas a quien quiera desde la sociedad de desarrollo os harán llegar esta presentación ¿vale? porque conlleva ciertos enlaces interesantes donde veáis así una manita es que hay un enlace ¿vale? entonces aquí os dejo un enlace a un informe en el que se habla de esas ocupaciones que se están transformando ocupaciones en las que todos y todas trabajamos desde nuestras entidades con nuestras personas y en las que hacemos cursos de logística de limpieza de auxiliar de producción de auxiliar de almacén de cajero de reponedor todas esas ocupaciones se están transformando y es muy interesante porque en este informe nos dicen cómo se están transformando qué funciones de esas ocupaciones se están transformando debido a la irrupción digital qué competencias es necesario desarrollar debido a esa transformación digital y qué conocimientos digitales necesitamos tener para cada una de esas ocupaciones a ver Mari me estás diciendo que para limpieza de pisos necesito claro necesitas reportar a través de una app por dónde has ido pasando reportar a través de un portal web los productos que se te han terminado y tal vas a tener que lidiar con la domótica de las habitaciones claro es que todo ya se ha transformado con lo cual tenemos que saberlo para orientar a nuestras personas mejor o para diseñar acciones formativas con unos contenidos adecuados a la actualidad ¿vale? también tenemos ocupaciones emergentes nuevas que no nos suenan de nada y de las que nos tenemos que poner las pilas porque repito si no estaremos restando oportunidades a nuestros participantes si yo no conozco ciertas ocupaciones ¿cómo voy a orientar a ellas? ¿cómo voy a detectar el talento el potencial de mi participante para ciertas ocupaciones si no las conozco? y puede ser tan rocamboles como estas analista de datos científico de datos ingeniero de datos los datos los datos son el nuevo oro instalación de energía solar técnico de turbinas eólicas peones de materiales peligrosos que suena como película de Antena 3 biostatísticos enfermeros de enlace esa profesión es preciosa os invito a que indaguéis sobre ella terapeutas respiratorios sobre todo a partir de hace 3 años por algo que pasó y no vamos a nombrar analistas de riesgos auditores de energía hay un montón de puestos y os digo no son para ingenieros todos son puestos muy accesibles para todas las personas que acompañamos pero si no los conocemos si no sabemos que está surgiendo en el mercado que leches les vamos a orientar hacia ello sectores que serán clave bueno tenemos que tener en cuenta el mercado local evidentemente pero en el nivel macro es los sectores que no dejan de crecer y no van a dejar de crecer son la logística son los cuidados es el empleo verde que incluye además el empleo azul todo el empleo derivado de la vida en el mar los océanos el turismo vinculado al mar los cables subterráneos etcétera el sector por supuesto digital y tecnológico los sectores ¿vale? recordemos que no es lo mismo digital y tecnológico y eso también lo tenemos que saber y la industria alimentaria toda la cadena de la industria alimentaria lo que llamamos del campo a la mesa ¿vale? toda la cadena bueno pues es todo esto es necesario que estemos muy actualizadas sobre las nuevas ocupaciones que surgen en estos ámbitos ¿vale? en estos sectores nuevas modalidades de empleo ya no se trabaja como antes ahora mismo estamos en estas jornadas que pertenecen a Santa Cruz de Tenerife y lo hablaba estos días con compañeros Tenerife es un lugar fantástico para venirse a vivir y trabajar desde las nuevas modalidades de empleo desde el teletrabajo permanente las personas nomads que no tienen un puesto fijo tú no sabes dónde están pero su trabajo lo hacen perfectamente porque es online la gig economy ¿vale? la economía de plataformas hasta ahora hemos tenido un poquito una experiencia un poco negativa con esta forma de trabajar que son las plataformas que muchos conocemos como son Globo como es Uber como es Cabify bueno hemos conocido el lado más oscuro digamos ¿no? de las plataformas que es que siempre salen beneficiados los mismos y siempre salen perjudicados los mismos pero se está haciendo un trabajo muy interesante de investigación en hacia dónde nos puede llevar la economía de plataformas y puede ser un recurso muy interesante si se trabaja bien ahí os dejo un enlace a un informe muy interesante sobre cómo las perspectivas sociales del papel del papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo y no sólo ese os traigo otros cuatro recursos muy interesantes dos de ellos son personas y dos de ellos son lecturas sobre la economía de plataformas porque creo que como orientadoras tenemos que conocer muy bien qué está pasando y qué es muy posible que pase en este tipo de modalidad de trabajo creo que es muy interesante y para nuestras personas es muy interesante para muchas de ellas puede ser una primera metida de cabeza en el mercado laboral y creo que es algo que debemos conocer y mantenernos muy actualizadas el trabajo en remoto o móvil basado en las tecnologías de la información y la comunicación dentro de esta modalidad tenemos los asalariados que teletrabajan a tiempo completo los trabajadores freelance y los nomads que decíamos y ahí os dejo también un montón de píldoras sobre el teletrabajo competencias para el teletrabajo las claves para organizarse cómo hacer reuniones virtuales eficaces etcétera ahí os dejo unos cuantos enlaces también para que podáis poneros al día del teletrabajo que el teletrabajo muchas veces sobre todo por cómo tuvimos que hacerlo en pandemia parece que es me llevo el ordenador a mi casa y trabajo bueno pues lleva un poquito más de estrategia de la que podríamos imaginar y ahora mismo a nuestras personas también les tenemos que orientar en el teletrabajo tenemos que saber cómo necesito organizarse transmitírselo para que sepan que no es simplemente me voy a casa sino que son otras cosas ¿vale? ¿cuáles son las competencias más demandadas? pues también es algo en lo que nos tenemos que mantener actualizados es lo que decíamos si yo me mantengo actualizada nunca voy a estar haciendo lo mismo motivación automotivación motivación para el de enfrente bueno pues esas competencias con toda la robotización con toda la transformación digital lo más demandado es todo lo que no puede hacer un software o un robot ¿no? la inteligencia emocional el pensamiento analítico y crítico importantísimo ahora mismo hay mucho borreguismo fomentado por las redes sociales y yo soy fan de las redes sociales pero como no sepas usarlas bien te puedes volver un poquito borrego la voluntad por seguir aprendiendo perdón en este momento tan cambiante es imprescindible continuar aprendiendo siempre y lo que va unido a la capacidad de adaptación somos camaleones y no nos queda otra y para seguir motivados y motivando tenemos que estar siempre en continua capacidad de adaptación bueno pues ya sabemos creatividad iniciativa y esto solo tenemos que inculcar a nuestros participantes a nuestras personas beneficiarias a nuestros usuarios como les llamemos creatividad iniciativa habilidades de comunicación si yo doy el curso de comunicación emisor receptor canal muérome muérome habilidades de comunicación ¿sabéis lo que nos están diciendo las empresas? por favor que sepa escribir un mail que sepa contestar un correo electrónico con educación con un saludo un mensaje y una despedida por favor que no ponga alga ¿vale? habilidades de comunicación ya no es lo de antes ya no podemos contarles qué es la escucha activa no tienen que saber hacer escucha activa vamos a dejarnos ya de cursos de competencias teóricos vamos a entrenar esas competencias la flexibilidad el aprendizaje constante la curiosidad ¿qué haríamos sin la curiosidad como personas trabajadoras? bueno pues la actualización continua check ¿vale? actualización continua check pero seguimos en el beta permanente seguimos en ¿quién te inspira? tener referentes tener referentes y ahora me gustaría que me pusierais por el chat quienes son vuestros referentes si yo os digo a quién seguís quién os inspira a quién leéis en en linkedin que seguro que lo usáis súper bien y dejándome por ahí ¿qué personas han sido vuestros referentes? bueno mirad a mí me pasó una cosa muy graciosa cuando yo terminé de estudiar y podéis ir escribiendo porfa en el chat ¿vale? mientras os voy contando esto yo terminé en mi caso fue psicología y no tenía muy claro yo a qué quería dedicarme ¿no? y entonces pues me apunté a estos programas de búsqueda de empleo y de pronto un día estaba yo en una sesión grupal de orientación y me dijo la orientadora ¿a ti? ¿tú tienes claro a qué te gustaría dedicarme? y de pronto lo vi claro y le dije ¿a lo que tú? y nunca me olvidaré de aquella persona y después empecé a apuntarme a todos los servicios de orientación que había en la zona en la que estaba yo en ese momento para conocer cómo orientaban unos cómo orientaban otros qué posibles actividades había en la orientación laboral madre mía de esto hace un montón os lo puedo asegurar y ha cambiado mucho la vaina pero me empecé a inspirar en esos profesionales que son los que tenía a mano y después empecé a conocer las redes sociales los blogs de empleo que han sido siempre muy interesantes y yo empecé a tener unos referentes que a mí me han ido que también han ido cambiando con el paso del tiempo pues al principio yo me acuerdo que uno de los grandes referentes siempre fue pues del que os hablaba antes Alfonso Alcántara porque fue una persona a la que le debemos que nuestra profesión sea conocida porque no se conocía en absoluto a los orientadores hasta que yo oriento nos puso un poco en el mapa pues fue uno de mis referentes al principio luego tus enfoques van cambiando a mí por ejemplo un gran referente sigue siendo y con el que sigo creciendo aprendiendo y he tenido la suerte de acabar siendo amigos es David Barrea que si no le conocéis que supongo que mucha gente sí le busquéis un montón de hay gente potentísima maravillosa mira ponen aquí en el chat Eva Porto Eva Porto igual se ha hecho muy muy conocida por vídeos cortos en TikTok sobre consejos a la hora de la búsqueda de empleo y ahora mismo pues también nos ha posicionado en el mapa ¿no? ha puesto en valor todo eso que que hacemos y que era un poco invisible ah que hay gente que da consejos en la búsqueda de empleo sí hola llevamos aquí unos 30 años gracias ¿vale? por aquí era sí sí Gloria estás escribiendo por dónde es y dice pues a mí me inspiran algunos compañeros de trabajo pero es verdad que he aprendido muchas cosas con David Barreda y también sigo mucho Alfonso Alcántara mira pues justo ahí hemos coincidido pero hay millones de personas sobre todo pues eso yo siempre digo compañeros del día a día orientadores de trinchera orientadores que estamos al pie del cañón que trabajan con personas no sé si conocéis a Enrique Cejudo también es un gran referente yo tengo una referente que es muy posible que creo que está por aquí para mí una referente sin ninguna duda es Ruth una compañera que creo que está conectada en este taller Ruth Pérez Gonzalo de Alicante es una de las mejores orientadoras que he conocido en mi vida he descubierto a una tal Rosa Ramos que ahora mismo tiene unas ideas geniales que pone en marcha por aquí por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz y la he fichado y ya no la desficho entonces pues eso vas descubriendo profesionales por el camino que siempre hay un enriquecimiento mutuo siempre te ayudan a crecer y es muy importante tener referentes mucho más de lo que imagináis cada día hay que añadir a la lista alguien que te ha hecho aprender algo y eso es muy enriquecedor yo no entiendo cómo se actualiza la gente sin tener referentes porque ya lo de hacer cursos para mantenerme actualizado estamos en otra etapa estamos en otro en otro en otro lugar ya de de todo esto y es muy importante fichar tener gente fichada que te ayude a mantenerte actualizado si queréis más referentes bueno yo ahora os dejaré mi contacto porque podemos estar en comunicación cuando queráis pero si queréis más referentes interesantes preguntadme ¿vale? si os estáis iniciando en esto de tener las redes a vuestro servicio para seguir creciendo profesionalmente hablamos ¿vale? bueno pues actualización continúa referentes check y ahora vamos con la búsqueda proactiva de empleo ese crecimiento para mantenerme motivado y motivar a mis personas búsqueda proactiva de empleo pero no era activa me estoy liando no era la BAE la BAE de toda la vida bueno pues vino el maestro David Barrera y nos dijo yo creo que ya hay que pasar a la búsqueda proactiva ¿no? lo de la persona en el centro lo de que la persona sea la verdadera protagonista activa y proactiva de su búsqueda de empleo esto lleva ciertos cambios que tenemos que pasitos que tenemos que ir dando que como cuando hablábamos ¿no? de tener un objetivo profesional bueno ahora ya el objetivo profesional lo podemos desplazar hacia el término de empleabilidad sostenible ¿vale? es importante que cambiemos ese concepto de tengo un objetivo que es un puesto profesional con nombre y apellidos ahora ya eso lo descartamos y pasamos a lo que queremos es tener una empleabilidad sostenible es decir tenemos que acompañar a nuestras personas no hacia un objetivo excesivamente concreto sino a ser empleables a lo largo de la vida porque el empleo ha cambiado mucho y es muy difícil que ese objetivo profesional se mantenga en el tiempo pero sí su empleabilidad que sean empleables a lo largo de la vida ahí estamos en la proactividad el objetivo profesional lo que os decía ya no es un puesto de trabajo es un proyecto personal el objetivo que tenemos que tener es que tenga un proyecto siempre actualizándose un proyecto personal profesional actual y futuro eso pasa incondicionalmente por el autoconocimiento y la proyección ¿no? tener un visualizar hacia dónde voy a ir caminando ese sector profesional que no puesto de trabajo en el que en el que puedo verme a medio o largo plazo ¿vale? de la carta de presentación madre mía seguimos entrenando carta de presentación solo la palabra carta huele a naftalina un poquito así ¿no? que casi 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 rancio entonces vamos a ir ya hablando de presentación profesional ¿no? esa esa presentación profesional ese discurso profesional interiorizado que tiene que tener la persona ¿no? que es cuando te vayan a preguntar a qué te dedicas qué es lo que ofreces cuál es tu talento tú lo puedas contar sea en un formato carta sea en un formato elevator pitch sea en un formato página web eso es solo es el formato pero lo importante es que tú sepas cuál es tu propuesta de valor cuál es la propuesta de valor de la persona a la que estás acompañando ese discurso profesional interiorizado y lo sepamos plasmar de diferentes formas lo importante es el contenido el mensaje qué soluciones ofrezco como profesional y qué necesidades de la empresa en el caso de estar buscando por cuenta ajena soy capaz de cubrir ¿vale? ayer decía en la mesa de debate que tuvimos uno de los profesionales de selección las empresas lo que quieren es gente que les solucione problemas ¿no? bueno pues qué necesidades soy capaz de cubrir qué problemas de la empresa soy capaz de solucionar eso es la propuesta de valor que es lo que ofrezco como profesional y aquí está el cambio de paradigma en la búsqueda proactiva de empleo no soy una persona que busca trabajo ayer decían que mendiga trabajo soy un profesional que ofrezco talento ahí hay un cambio de enfoque y esa presentación profesional lo que decíamos puede tener diferentes formatos puede ser una carta de presentación que será el formato que menos utilicemos a no ser que llamemos carta a un pequeño texto introductorio que añadimos en un correo electrónico puede ser un elevator pitch puede ser un about me puede ser una vcard puede ser un vídeo el formato es otra cosa lo que ya que estamos hablando es el contenido ¿de acuerdo? eso lo que os decía más allá del mensaje el formato en la en la búsqueda proactiva de empleo porque los formatos son importantes y por ejemplo por ejemplo nuestro querido y socorrido currículum ha pasado a un nuevo estado prácticamente gaseoso y tenemos que saberlo y acompañar a nuestras personas tenemos que saber que ahora mismo se trabaja mucho más con un currículum visual que lo que genera es un documento también se trabaja mucho con el currículum interactivo que lo que genera es un enlace lo que tú vas a mandar es un enlace ahí os dejo ejemplos para que enredéis que existe el Europass que genera un documento feo entre paréntesis que casi no se usa y que además es igual para todas las personas con lo cual todo eso que queremos que una persona se identifique con el documento que va a presentar desaparece unifica bueno pero hay que conocer que existe que existe un vídeo currículum que lo que te genera es un enlace o una pieza de vídeo y que existe un currículum social que es muy importante que es todo lo que puedo encontrar de ti todo lo que puedo encontrar de una persona tanto en el online como en el offline si yo pongo tu nombre en Google que me sale si entro a tus redes sociales me van a dar más ganas de contratarte o menos si pregunto a compañeros de otras entidades o si soy una empresa y pregunto a empresas en las que has trabajado que huella has dejado todo eso es el currículum social os dejo también ahí dos lecturas imprescindibles para entender tanto que es el currículum social como la importancia que tiene actualmente en la búsqueda de empleo la tecnología aplicada al acompañamiento al empleo ahora mismo es fundamental que estemos al día de todo esto la entrevista en diferido por ejemplo tenemos que saber y preparar a nuestras personas para que de pronto les van a mandar un enlace en las que van a decir aquí tienes cuatro preguntas tienes que contestarlas aprietas este botón y las contestas mirando a cámara y ya el entrevistador lo verá cuando le parezca bien va a ver su comunicación no verbal su fluidez verbal su capacidad de respuesta es verdad que las herramientas que se utilizan normalmente tienes varias oportunidades para grabarte pero es algo que ya se está utilizando entonces decimos bueno el video currículum a lo mejor no sé si se está utilizando mucho pero esto sí y viene a ser lo mismo solo que el video currículum tú te preparas lo que quieres decir de una forma mucho más guionizada y aquí tienes que contestar algo que te están cuestionando ¿vale? o el chat GPT la IA en general es muy gracioso el otro día vi un meme y soy bastante friki me encantan todas esas cosas porque creo que también aportan que ponía he hecho esta imagen no he hecho este trabajo con IA y ponía insomnio y ansiedad ¿no? como si IA fueran las iniciales de esas dos palabras y me hizo mucha gracia porque al final también nos pasa pero es importante que empecemos a conocer la inteligencia artificial y cómo aplicarla a nuestro trabajo ese chat GPT que hay gente que todavía digo chat GPT y lo apunta para acordarse como siendo orientador no podemos conocer chat GPT es importantísimo enredad con ello por favor da muchísimo juego o herramientas como orienta bot que es un chat bot en el que está principalmente enfocado para personas jóvenes pero podéis enredar con él porque es muy divertido es como un chat bot en el que tú le preguntas cosas sobre empleo joven sobre formación sobre recursos de búsqueda de empleo y te va contestando en función de de cómo analiza tu pregunta y las palabras clave te va facilitando los recursos que hay a disposición también tenéis un recurso muy interesante que es el mapa del empleo de fundación telefónica que te dice cuáles son las ocupaciones más demandadas en cada provincia y cuáles son las competencias asociadas a esas ocupaciones tanto las competencias técnicas como las competencias transversales que está bastante interesante o el orientador virtual también de forma de fundación telefónica que es también un chat bot en el que tú le vas haciendo preguntas y te va aconsejando tanto acciones formativas ocupaciones en las que puedes profundizar cómo conocer mejor determinados sectores que esto también como orientadoras nos viene muy bien para mantenernos actualizadas de lo que hablábamos antes de nuevas ocupaciones de nuevos campos etcétera pues son herramientas que nos vienen súper bien para todo esto ¿vale? búsqueda proactiva de empleo check seguimos con beta permanente adaptación al cambio es que no nos queda otra tenemos que actualizarnos en los códigos y canales ayer le preguntaba a unos cuantos orientadores y orientadoras que estaban conmigo ¿cuántos trabajáis con jóvenes? bueno cuatro o cinco ¿cuántos de vosotros consumís TikTok? no es que hagáis TikTok sino que consumís TikTok no sé si eran dos ¿vale? si tú orientas a jóvenes tienes que saber conocer sus códigos y canales de comunicación no hace falta que te pongas a hacer TikTok pero sí que entiendas que es TikTok y quien siga pensando que TikTok es una red social de bailecitos es que nos está preocupando de actualizar yo soy una gran consumidora de TikTok y he aprendido tantas cosas sobre historia sobre arte sobre bailecitos también he descubierto música nueva he descubierto lugares que no conocía he descubierto un humor absolutamente diferente blanco innovador que me flipa es un lugar que me flipa y tenemos que conocer esos códigos y canales de las personas que atendemos por ejemplo simplemente lo que os decía si atendo a jóvenes tengo que conocer qué es TikTok tengo que usarlo no saber que existe y que hay bailecitos tengo que usarlo porque ahí ocurren cosas que me van a facilitar comunicarme con las personas lo que decíamos de enganchar su motivación que sepan que me preocupo de cuáles son sus contextos esto es muy importante a la hora de generar el vínculo y el enganche también que insta que el insta lo usan como nosotros usamos WhatsApp que es su mensajería instantánea que antes era una red social de fotos y postureo y ahora no sabemos muy bien lo que es vídeos raros quiere parecerse a TikTok generado con unas cosas quiere parecerse a Facebook en otras bueno está ahí buscando sus sitios con una red social adolescente que si atiendo a mujeres mayores de 45 pues probablemente estemos cómodas en Instagram estemos cómodas en Facebook que las personas mayores de 55 que es un colectivo también con el que trabajamos y necesitamos comunicarnos muy bien pues están en WhatsApp pero que ellos no dicen WhatsAppéame ellos dicen Guaseame bueno pues utilizamos ese verbo inventado maravilloso que es Guasea vamos a Guasear me has hablado háblame por me has hablado me ha hablado mi orientadora pues tenemos que conocer esos códigos y canales para engancharles para muchas veces estamos sentados en nuestra oficina y esperamos que las personas vengan no tenemos que estar donde están nuestras personas para entender sus contextos su forma de comunicar y enganchar su motivación ¿vale? estamos en LinkedIn les recomendamos a nuestras personas que estén en LinkedIn porque es Chachi y es la red social para personas que están buscando trabajo no hemos entendido nada si esa es nuestra actitud ante LinkedIn que ahí están personas que buscan trabajo no hemos entendido nada hay que estar en LinkedIn hay que entender LinkedIn lo mismo que os decía con TikTok hay que saber que estamos ahí para crear redes conocer profesionales que tenemos que recomendar publicaciones y comentarlas que tenemos que compartir cosas que nos parezcan interesantes pero no compartir a lo loco sino añadiendo algo que yo quiera decir como profesional me ha gustado este artículo por esto y lo otro no compartas a secas que el algoritmo no se lo va a enseñar a nadie tenemos que mencionar a otros profesionales cuando nos gustan tenemos que visibilizar nuestro trabajo tenemos que visibilizar a participantes que sean interesantes saber estar en LinkedIn lleva un periodo de rodaje primero estate ahí como de boayer y luego ya empieza a participar de lo mucho que ofrece esta red social ¿vale? participar en eventos jornadas encuentros ferias de empleo jornadas como estas en las que estamos eso no deja de hacernos crecer siempre y muy importante la ruptura de factores autolimitantes ¿qué significa esto? lo que os decía antes todas las limitaciones que yo me ponga a mí misma es que no tengo tiempo es que no puedo formarme es que todo esto que me estás diciendo me suena muy lejano es que esto esta es la especial esta es la que siempre hay esto para mis participantes no es que están en otro nivel no en otro nivel les estás dejando tú si tú no te actualizas si tú todo esto no lo incorporas a tu cotidianidad eres tú la que les está poniendo límites a tus participantes eso no se puede hacer y por último muy importante en los tiempos que vivimos la actitud digital y no estoy hablando solo de competencias digitales que también obligatorias y básicas para todo orientador orientadora que se precie la actitud digital mirad existe esto que se llama el marco europeo de competencias digitales que es los listos de competencias digitales se han juntado y han dicho estas son ¿vale? no hace falta que penséis más ya os las damos nosotros son estas 21 competencias digitales las importantes y se juntan en estos 5 grandes bloques bueno pues fenomenal entonces partiendo de esto mirad os acordáis que en los idiomas hay diferentes niveles ¿vale? el A1 el A2 el B1 el B2 el C1 y el C2 pues igual es para las competencias digitales ¿vale? en cada uno de estas 21 competencias puedes tener diferentes niveles y está súper bien explicado ahí lo tenéis tenéis el gran ¿sabéis qué? el área de competencia hay 5 estamos en una competencia que es la 1-1 navegar buscar y filtrar datos información y contenidos digitales y tenemos el nivel de competencia pues igual que era en idiomas A1 A2 pues aquí es básico 1 básico 2 intermedio 3 intermedio 4 avanzado 5 avanzado 6 y altamente especializado es igual y todos estamos en alguno de esos niveles y después también este marco te da ejemplos ¿vale? ejemplos de de estas competencias en cuanto a conocimientos habilidades y actitudes y ejemplos de uso en el escenario laboral y formativo y aquí os dejo los enlaces por si tú quieres saber cuáles son tus competencias digitales o por si quieres medir las competencias digitales de tus participantes que les hará más empleables y una vez que vean mejorar sus competencias digitales también tendrán más motivación ¿habéis visto alguna vez a una persona que no tenía ni idea de competencias digitales cómo se siente después de controlar determinadas cositas digitales? si eso no es motivación Mari no sé cómo llamarlo ahí os dejo los enlaces y comentaros por si tenéis alguna duda que lo ideal para cualquier persona que está buscando trabajo como para cualquier ciudadano o ciudadana es recomendable que tengan un nivel medio pero es que aquellas personas que tengan una figura de transmisión de conocimiento o promoción a terceros como es el caso de las personas profesionales de orientación requerimos un nivel avanzado porque nivel avanzado siempre significa yo sé y además te puedo acompañar a ti a que sepas más con lo cual hazte el examen y si no estás en nivel avanzado ponte las pilas porque si no te desmotivas tú y desmotivas a tus participantes dentro de poco os anuncio que habrá un marco de las competencias digitales como este que hemos visto europeo pero específico del profesional de inserción laboral cuáles son las competencias digitales que tiene que tener un orientador o una orientadora en breve después de verano lo tendréis a disposición para poder ver en qué nivel estáis ya directamente en lo que es nuestra profesión y por último y lo más importante lo que engloba todo lo anterior vale la curiosidad enredadora es lo único que os va a salvar no tengo tiempo para hacer cursos pues dedícale cinco minutos a la curiosidad al día a bichear en redes haz una cuenta de tiktok y en el buscador pon consejos de empleo pon en google tips para mejorar la empleabilidad pon en linkedin profesionales de empleo conoce gente lee blogs mira vídeos apúntate a canales de youtube hazte una cuenta en twitch ¿qué es eso? pues debería saberlo y sigue a profesionales de la orientación intercambia visión con compañeros y compañeras esa curiosidad es lo que te va a salvar es lo que va a hacer que tú tengas la motivación necesaria para contagiar a las personas que acompañas nunca olvides que tu mejora como profesional no va de ti va de las personas que acompañas esto solo se puede hacer desde la curiosidad desde el cariño desde el amor a tu profesión y desde el respeto más profundo a las personas que acompañas es la única forma de salvar el día cuando todo eso que nadie nos contó que nos iba a tocar hacer nos come lo que salva el día es que haya algo nuevo es que haya algo que antes no sabías es descubrir que tienes algo innovador que ofrecer es tener esa motivación que hará que contagies a las personas que aparezcan ese día por la puerta que con tu sonrisa motivante hagas que se enganche y esto es lo que os quería contar me da la impresión que he metido una chapa impresionante pero creo que es necesario y reflexionar sobre todo esto sobre cómo la propia motivación influye en la motivación de la persona que tienes en frente por supuesto estoy a vuestra disposición tanto en este momento en los minutos que nos quedan para algunas dudas o cositas que queráis compartir a través del chat vale como en diferido ahí tenéis mi contacto igual lo escaneáis con el móvil y tenéis todas mis formas de contacto directamente ya guardadas en vuestro en vuestro directorio del teléfono y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis si tenéis alguna duda en este momento lo podéis poner por el chat y tenemos unos minutos para bueno si queréis tener una pequeña charla o que se solvente alguna duda algo en lo que queráis profundizar de lo que hemos estado viendo no es una chapa muy interesante gracias Gloria ahora estoy en un par de puntitos más motivada que ayer que solo me puse un 6 es verdad fantástico pues esa es la mejor noticia que podéis darme que hay un puntito más de motivación que un 6 no está mal para los tiempos que corren pero si tenemos un 8 ya me parece una maravilla cualquier cosa que necesitéis cualquier cosa que queráis intercambiar cualquier propuesta que queráis hacer cualquier cosa que os haya servido que os acordéis luego y digáis jo pues seguro que esto a otras compañeras les puede servir yo sirvo mucho de conectora muchas veces entre personas entre herramientas entre lo que me cuenta alguien y creo que le puede servir a otro alguien entre una necesidad que surge en una entidad y alguien me pregunta ¿quién podría hablar a acompañarnos en esto? y yo sirvo de conectora porque soy muy dicharachera y conozco un montón de gente y me encanta colocar los talentos donde corresponden con lo cual cualquier necesidad en este sentido que os pueda surgir y bueno pues podéis contactarme en cualquier momento ¿de acuerdo? muchas gracias a vosotras que estáis siendo muy generosas en el chat también y bueno pues si no tenéis ninguna duda más e incluso quedan pues cinco minutitos de relax ¿no? porque a lo mejor ahora os engancháis a otra pílgora en un ratito y a lo mejor incluso estos cinco minutitos vienen fenomenal para dar un respiro muchísimas gracias por vuestro tiempo que siempre siempre encontréis motivos para la acción que siempre esa motivación os acompañe y si veis que en algún momento os falla llamadme que os pongo las pilas echando leches ¿vale? un abrazo muy fuerte y gracias por vuestro tiempo y por hacer lo que hacéis con tanto corazón que me consta que así es un abrazo muy grande que tengáis un buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!